Tres de la mañana, paracaídas, ya. Parapainty, ya, a la delta, ya. Me encantan las alturas, me chocan las alturas. ¿Por qué este grado tan alto de sadomasoquismo? Mira, ¿qué es lo que te he visto? ¿Por qué? ¿Por qué? Fierta que yo fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Ustedes, yo soy Livia y estoy muy emocionada. Ay, Dios, de verdad, no sé qué hacer. Ya sé que ustedes se cansan de escuchar eso, pero de verdad, hoy sí estoy demasiado emocionada. Pueden darse cuenta de dónde estamos nosotros. Traigo una mezcla de sentimientos, una mezcla de emociones. Miedo, emoción. Miedo, 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 pavor. Ahí vamos. ¿Dónde estás? No me dejes. No me dejes. Ya estamos adentro. La capacidad es de 16 personas. Vamos en 12. Creo que mejor así, ¿no? Venimos a la deriva del viento. El viento es quien dirige nuestro rumbo. Controlamos altura, no controlamos dirección. Por medio de la altura vamos a tratar de acercarnos lo más que podamos irnos a las pirámides. Estando cerca de ellas, podemos llegar a una altitude máxima de 1200 metros sobre el piso, ¿vale? Tengo de confesarles que este ruido está perfecto. Escuché de nuestro capitán Torodrín que estamos estrenados. No sé que esto sea bueno llamar, pero aquí ando, firme, fuerte. ¡Están felices! ¡Ah! Aterrizamos encima de un camión. ¡Cómo se siente! ¡Bien! ¡Bien! Ahí está el pie. ¿Qué dijo de lunes? Es la parte más bonita del vuelo. Aquí estaba el whisky. Aquí es donde estaba el whisky. El pelillo. el sol nos ha recibido con sus cálidas manos el viento nos ha dado la bienvenida con gran suavidad hemos volado tan bien y tan alto que dios se ha unido a nuestra felicidad y nos ha devuelto a los adorables brazos de la madre tierra gracias a la gran experiencia de los globos aerostáticos nada mal donde está el chunito rico ya se merecita nos desvelamos un poquito pero acá estamos acá andamos y acá vamos a seguir sí venimos por nuestras bicis a ver qué tal a ver cómo nos va pagó dos tours menos saliendo de la cueva otra vez en nuestra bica solos nos dejaron solos a nosotros ya estamos de regreso a la ciudad la verdad estuvo bastante chido bastante xingón madrugamos todos pero la neta es que vale mucho la pena el paseo está hermoso el lugar los globos se ven increíbles y no nos hemos cansado todavía que la ven él con esa porja de un bien por amor de dios sigan a este pinche nunca fit porque ya no aguanto ya no quiero escuchar eso ya no y para acabar con nuestro día porque no un pinche partidito de no 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 ¡Suscríbete al canal!